Te miré, estabas tan bonita, tan sexual, me imaginé apenas y me hizo más. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Qué tarde que contigo se llanó y lo perdí! Te miré, me confundió el llanto que robó, contigo una esperanza que robó. No, ya no hay amor, no, y pues ya no, y hoy puedo pensar que no voy a ser yo el que va a acabar. Estos celos me hacen daño, tengo que ser, jamás aprenderé a vivir sin ti. Son flores que es muy tarde, son frindís, 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 frindís. Contigo que me ha salido y lo perdí, contigo que me ha salido y lo perdí. ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Solveycita! ¡Cierto! Te miré, me confundió el llanto que robó, soltó una esperanza de amor. ¿Qué hay? ¡Vamos! 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 Pero es que es muy tarde compreendí Contigo tenía amor y lo perdí Contigo tenía amor y lo perdí Contigo tenía amor y lo perdí